Si raíz de x más 5 es igual a 3, entonces 3x ¿cuánto vale? Hay que resolver la ecuación en donde hay una raíz, entonces elevamos al cuadrado para eliminar la raíz Nos quedaría x más 5 igual a 9, elevamos al cuadrado aquí y al cuadrado ahí Se nos cancela la raíz y ahí ya nos queda 9 Si x más 5 vale 9, entonces x tiene que ser 9 menos 5, o sea 4 Ahora en las ecuaciones cuando hay raíces siempre es bueno ir a verificar las soluciones para ver si se cumplen Porque muchas veces nos dan argumentos negativos en las raíces y cosa que quiere decir que la solución que hemos encontrado en realidad no es solución Entonces siempre es recomendable que en las ecuaciones con raíces uno vaya a verificar la solución Entonces si verificamos, nos quedaría 4 más 5 igual a 3 Y en este caso nos da cierto raíz de 9 igual a 3, lo que es verdad, por lo tanto no hay ningún problema Pero como les decía, muchas veces cuando uno va a verificar la solución, el argumento nos da negativo Y eso ya sabemos que no tiene solución para raíces de índice par Entonces ahora respondemos la pregunta, 3x corresponde a 3 por 4, o sea 12 unidades Respuesta correcta, alternativa E